¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal Chochoeno. Pues el día de hoy lo que me va a tocar trabajar en esta instalación es colocar el almacenamiento de agua superior y para eso voy a realizar las tuberías del conexionado correspondiente con PPR. El tubo verde o probablemente más conocido como tubo plus, aunque este realmente no es de la marca de Rotoplast. Como ustedes pueden ver voy a hacer primero la unión del tinaco a la toma existente de agua de esta instalación pero realmente al terminar este trabajo no estaríamos concluyendo ya que como esta instalación se suministra directamente de la toma de agua de la red vamos a necesitar hacer otro arreglo en la parte baja de la instalación precisamente donde se suministra el agua de la red para no perder el agua que almacenemos en esa misma línea. Probablemente ahorita queda un poco confuso, voy a tratar de explicar la instalación de este tinaco lo más detalladamente posible siguiendo el procedimiento que nos indica el diagrama de instalación que la misma marca Rotoplast pone a disposición nuestra. Así que si les interesa esta información agradecería se queden en este video, no sé antes si esta información les es de utilidad me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochoeno. Así que comencemos. Pues muy bien, de acuerdo al manual lo que tenemos que hacer aquí, esta va a ser nuestra toma de agua. Cuando la presión del suministro de agua sea suficientemente fuerte para poder llenar nuestro tinaco de aquí vamos a tener que sacar un tubo para que el agua caiga en la parte superior de nuestro tinaco y este pueda llenarse. Pero de igual manera esta toma para llenar nuestro tinaco va a servir como suministro de agua para nuestra instalación y es que si el agua proveniente de nuestra red no trae la suficiente presión la salida de esta boquilla va a hacer que el agua alimente a nuestra casa. Pero para llegar a realizar eso necesitamos aquí colocar ciertos componentes como lo que sería una válvula check en donde va a permitir el paso del agua solamente hacia la salida hacia la casa y no hacia la entrada ya que la entrada solamente va a ser por este tubo superior que les platico y que pueden ver en su pantalla de acuerdo al diagrama de instalación de la marca Rotoplast para hacer este tipo de instalación. Como mi objetivo es ocupar la tubería PPR como podemos ver realmente es bastante robusta las piezas que vamos a necesitar y lo primero que me estoy percatando es de que al hacer esta unión ya va a quedar muy por encima del hoyo de la salida de nuestro tinaco y es que también esta pared que tenemos aquí por arriba de la tubería no nos da mucho margen de maniobra para salir en la parte de arriba. Pero bueno, es parte del proceso. Pues muy bien mis amigos, hasta ahora prácticamente lo que hemos hecho es colocar teflón a las uniones donde vamos a tener cuerda, en este caso a la válvula principal del tinaco ya está sujeta, de igual manera tenemos el tubo existente de la instalación que sale en media, con cuerda de media aquí tenemos un codo de PPRD de media y aquí vamos a colocar una T si se fijan de un lado tenemos media y de otro lado tenemos tres cuartos donde la idea es esta a la salida de este codo va a ir la T para posteriormente pasar a través de esta válvula check y posteriormente vamos a ocupar la tuerca unión del tinaco de esta manera para sujetar todo nuestro arreglo. Como pueden ver realmente son piezas bastante voluminosas voy a tener que hacer el tinaco un poco hacia atrás para que logre entrar esto y pues bueno, de la salida de esta T vamos a ir hacia arriba para conectarnos a esta tuerca unión que previamente ya había colocado de igual manera con cinta teflón de un lado donde va a estar conectada a nuestro flotador para cortar el llenado de nuestro tinaco cuando el nivel de agua alcanza. Voy a proceder a realizar estas uniones y ya les estaré mostrando cómo se va visualizando. Así va quedando mis amigos la unión de un medio codo de un medio con dos salidas a tres cuartos para posteriormente pasar por todas las conexiones y uniones de tres cuartos, la válvula check donde va a permitir el flujo del agua hacia donde apunta mi dedo pulgar. Voy a hacer un pequeño paréntesis a la entrada del suministro de agua de la casa necesitamos otra válvula check para que evitar que nuestro tinaco se vacíe hacia la red municipal pero esa va a ser una sección posterior ya que voy a implementar un par de filtros para toda la instalación. Y continuando con este arreglo posteriormente de la check lo que sigue es unirlo con una tuerca unión. Aquí lo que estoy haciendo es ocupar la misma tuerca unión de rotoplas para que a través de esta cuerda ahora sí quede todo el sistema bien unido. Voy a colocar el tubo correspondiente para llenar la parte superior de agua del tinaco y enseguida vuelvo con ustedes. Listo mis amigos he realizado la unión con la tubería que va a llenar con agua nuestro tinaco el diagrama aquí nos pide una válvula para poder controlar el llenado del mismo yo no se la he colocado ya que para dejar pasar el agua hasta este punto tengo justamente una válvula por debajo de esa llegada que es la que me permite controlar el flujo del agua hacia aquí. Por eso es de que yo no lo he colocado pero si en algún momento ustedes no tienen esa válvula es indispensable colocarla para de algún momento que se requiera cortar el flujo de agua hacia la entrada de nuestro tinaco. Y pues sin más hemos terminado la instalación en este punto voy a dejar llenar el tinaco para corroborar que no tenga ninguna filtración en las uniones que he realizado. Pues bien mis amigos ya abrí el paso del agua ahorita el tinaco se está llenando con la presión de agua de nuestro suministro municipal realmente aquí hasta el tercer nivel la idea es tener este equipo para cualquier emergencia de falta de agua por parte de nuestro proveedor. Yo creo lo voy a dejar llenando hasta tres cuartos simplemente para corroborar que nuestras conexiones no tengan ninguna fuga en lo que realizamos el trabajo de colocación de la válvula check en la entrada principal de nuestro proveedor. Pues muy bien para dar continuidad a la instalación del tinaco ahora tenemos que trabajar en donde tenemos el suministro de agua de nuestro proveedor de red. Y como podemos ver aquí es donde tenemos el medidor aquí es donde llega el agua de nuestro proveedor con medida de tres cuartos pasa al medidor ya en media y suministra hacia la casa de igual madera en una medida de media pulgada. De acuerdo a lo que nos indica el manual de instalación habría que colocar una válvula check y como pueden ver el sentido para poder pasar el agua está grabado a un costado entonces para evitar el agua almacenada de nuestro tinaco se devuelva hacia el suministro de red lo que habría que hacer es colocar una válvula check y de esta forma estaríamos resolviendo el problema. Adicionalmente el manual nos aconseja colocar un filtro para que ya el agua que pueda venir de nuestro proveedor se trae suciedad quede precisamente atrapada en este filtro pero bueno realmente esa sería la solución más fácil como su amigo chochueno siempre le gusta meterse en problemas lo que voy a hacer va a ser la colocación de ese filtro no solamente de uno sino de dos de ellos que pueden ver aquí que son los llamados Big Blue y justamente voy a aprovechar el espacio que se encuentra aquí para poder hacer este arreglo para el hogar la idea de colocar dos filtros es porque uno es un filtro de sedimentos y el otro es un filtro de polifosfatos entonces lo que dice la teoría es de que los polifosfatos van a impedir que el sarro se acumule en las tuberías de la instalación del hogar así como las tuberías internas de los equipos que ocupen agua por ejemplo las lavadoras los calentadores etcétera y acorde a esto prolongar la vida de los mismos así que por esta razón he optado por colocar dos filtros un filtro de sedimentos otro filtro de polifosfatos y realmente el problema no es tanto en la colocación sino en las uniones que tienen ya que estos bebecitos llamados Big Blue tienen salida y entrada de una pulgada la válvula check de columpio que hemos conseguido tiene conectores de tres cuartos y la línea de suministro hacia la casa tiene conexiones de media así que realmente solo conectar esto no es un problema pero ya aprovechar el trabajo para hacer toda esta implementación es lo que va a estar implicando un pequeño desafío y se los voy a mostrar como lo resolvemos aquí en este video de su canal Chochuan así que vamos a darle Chochuil Chochuil pues listo mis amigos prácticamente así estamos concluyendo la instalación en la parte baja de esta instalación hidráulica como les había mencionado lo ideal solamente era colocar la válvula check pero aprovechando que tenemos el espacio y de igual manera buscando una mejora y cuidado en la instalación hidráulica del hogar se colocaron este par de filtros de sedimentos y de polifosfatos así que con esto la idea es que va a llegar el agua de nuestro proveedor de red va a ser medida posteriormente va a llegar hacia los dos filtros la salida de este llega a una tuerca unión precisamente por si se quieren retirar estos filtros tenemos la posibilidad de conectar de este lado y de este lado posteriormente tenemos aquí una T la T la he colocado por si en algún futuro en esta instalación se requiere hacer la instalación de una cisterna aquí podríamos tomar el agua para precisamente llenar la cisterna y esta agua de la cisterna ya va a estar previamente filtrada y posteriormente este muy importante el sentido del agua solamente va a ser para ingresar a la casa y no para regresar hacia la línea de la red acorde a como nos indica el proveedor del tinaco para evitar que nuestra agua almacenada se pierda en la línea de suministro de nuestro proveedor de agua y sin más mis amigos espero que esta información les haya gustado de ser así les agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochoen como siempre se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video hasta pronto y nos vemos en un futuro video